Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en una partida en reclutamiento con suscriptores Tenemos a Lulu, que iré yo de support con Lucian en la bot lane, Ari en mid, Rerecton en top y Lissin en jungla Por parte de enemigo tienen a Corki con Braum en la bot lane, Fidelestix en jungla, Irelia a top y Fizz en mid ¿Qué decir de las dos matchups de bot? Básicamente que Lulu sí que es cierto que se ve más en top Pero yo llevo usándola en support desde hace bastante, de hecho es mi tercer support en esta cuenta más usada en ranked, si no recuerdo mal Y la veo muy bien, porque tiene todas sus habilidades, son de utilidad, si la juegas muy agresivo te sale muy muy rentable Porque haces snowball, sinceramente si te sale bien haces un snowball muy grande Y el problema es que tienen a Braum, Corki, una de las líneas más fuertes actualmente Así que habrá que ver que tal se nos da contra ellos en esta partida Eso sí, nosotros tenemos a Lucian también, habrá que ver ¿Qué decir de runas y maestrías? De maestrías llevo 0, 9, 21, 21 en utilidad Y de runas voy full AP, porque como ya sabéis está en mi cuenta secundaria y no tengo runas específicas como sí que las puedo tener en mi main Así que con estas me conformo, la verdad, y poquito más Igualmente si lo echáis mucho pues seguramente os ponga las dos páginas de runas La que tengo en la main y la que tengo en esta cuenta de full AP Si, en nivel 1 nos pueden muchísimo, porque si me mete una Q y explota Vale, se ha subido la W, eso es muy bueno Podemos meterle muchísimos jarras de gratis Mirad, le he quitado ya básicamente media vida a ese Corki Por no haber hecho nada Porque Braum se ha subido la W, muy mal hecho Eso es tercer habilidad a nivel 3 Y ahora básicamente van a perder muchísima experiencia O si no pierden experiencia, van a perder mucha vida por ganar esa experiencia Somos nivel 2, así que peor aún lo tienen Mirad dónde están, eh Mirad la agresividad que tenemos solo por ese fallo Primera sangre que se va para arriba Renekton que acaba con la vida de Irelia Renekton un campeón que tras el nerf No ha levantado cabeza, eh, realmente No se está viendo mucho Y bueno, lo veo normal Sobre todo ese nerf a la ulti Que le han quitado muchísimo Mirad, mirad Está ya a menos de la mitad de vida Y no tiene mucho sustain porque ya ha perdido la poción antes Y yo tengo 3 pociones así que yo me puedo permitir perder vida El no Braum se ha subido la Q a nivel 2 Eso está bien Pero eso era nivel 1 Así que, bueno, han perdido eso Tengo Ignite así que puedo meter un combo A lo mejor Podría tirarme a por él y meterle el Ignite Pero se puede curar perfectamente Mirad Fairblood Bueno, no, Fairblood no ¿Qué digo? Si se la ha llevado arriba El Rekton Vale, pero lo he matado No se ha tirado ni Hea ni nada Esa es la agresividad O que se estaba hablando Si ganáis la línea muy early Haced todo lo posible Para que no ganéis ni experiencia Si ganas experiencia al menos Meterle muchísimo Jarras Como yo hago Autoataques Lulu es un campeón Que me gusta mucho en bot Básicamente porque tiene Mucho Mucha utilidad Ya sean con habilidades Ya sea el escudo Tanto un Slow Un Polimor Que te puede salvar Por ejemplo De un Gang Gracias a tu velocidad de movimiento Muchísimas cosas Y encima aparte Si con la pasiva Te ayuda el Pix A los autoataques Vamos Es un Jarras muy muy bueno Ostras Estaba escribiendo Tío Fail mío Madre mía Por escribir Que rabia me da eso Se lo va a cargar Si que se lo cargas Y se lleva a W Mira que Me quejo muchas veces De que la gente Escribe Cuando está en línea Y mira Ahora me ha pasado a mí Por escribir Y no debería haber hecho Un fallo mío Muy común La verdad Pero vamos Me arrepiento totalmente Bueno no pasa nada Se ha llevado Lucian doble buffo Eso significa Más Jarras aún Que vamos a hacerles Vamos a jugar Muchísimo más agresivos Yo tengo aún El Ignite Disponible En cambio ellos Tienen aún El Geal también Lucian también Si no se la ha tirado No sé si es que Algo tendrá Espero que sí Mirad hasta donde Me he movido He ido directo A por ellos Porque sé que podemos Ellos no pueden hacer Nada ahora mismo Y se nota mucho Este gank es malo Porque ellos Están baqueando Vale Lo he visto rápido Y no va a perder Tiempo aquí No hay que ir a Drake Ahora Eh De Maxeo de habilidades Básicamente es La E Para el escudo Y después Me gusta mucho La W La verdad Eso es Algo que Mucha gente No lo hace Pero Yo mira Me subo la W Simplemente por el Enfriamiento Porque son 17 segundos Y me gusta tenerlo Me gusta esa habilidad Lulu Muchísimo Así que me gusta Subirla de segundas Pero bueno Esa opinión La verdad Hay gente que se sube La Q de primeras Incluso Pero me gusta La Q de primeras Sin ningún Sin ninguna duda Por el escudo Comamos 42 minions A 29 Además tiene espadón Ya tiene mucho sustain Se ha pillado Poción de mana Y dos pociones De vida O tres Tres pociones Perfecto Fizz que acaba Con la vida de Ari Es normal Es counter Al fin y al cabo Vale Esto se lo lleva Perfecto Voy a meter un Un pink aquí Vale Ahí tenemos pink Una cosa que os quería comentar Era que Kilen Kilen mid También Una cosa que os quería comentar Era Si queréis que suba Los top de nuevo Por ejemplo Top de support ¿Cuál es mi opinión? Para solo Q Top de support Top de mid Los top 5 Para los que seis nuevos Hacía una recopilación De los mejores Campeones De cada línea Y bueno Eso hay gente Que le ayuda mucho Porque Hay gente que No se lee los parches O no ve Realmente Cuáles son los campeones Más rotos del momento Y creo que Ayuda bastante Así que Si de verdad os gusta Dejármelo en los comentarios Y tal vez lo vuelva a subir No haré como antes Que subía uno cada día Pero a lo mejor Subiré dos cada día O algo así Para que Se haga más rápido Y pueda subir más life Como hago ahora Diariamente Vale Vamos a pushear Que están contra las cuerdas Ahora mismo Vale Se lleva el hit Ok ¿Quién está? Fidelestix Puede venir de nuevo Uno contra uno La ha matado La habrá tirado ulti Y el feed ya no tenía Porque como se la ha matado antes Pues a lo mejor También puede ser Ese Braum Se está tirando de escudos Muy tarde Está perdiendo Muchísima vida Por culpa de las reacciones Vale Se ha tirado el heal Se ha tirado el heal Vale Está aquí además Perfecto Vale Ok Ok Está bien Me he llevado dos kills Tengo Vamos Dos uno uno Perfecto Lo he matado Con el ignite y flash Está bien hecho Está bien hecho Porque a lo mejor El Lucian No llegaba Tampoco Así que antes De que no se lo lleve nadie Pues Me lo llevo yo Y tranquilamente Voy a ir andando Por si acaso Me da los pollos esos Y tenemos ya para comprar Vamos a comprarnos Un poco de vida Porque somos muy débiles Tenemos 972 de vida Solamente Y quiero aguantar Un poquito más Aunque sea un poco Solo 1100 ya Ya es bastante Ya es más que antes Al menos Voy a comprarme un ping Me cambio El talismán Vale Lulu En botlane Si eres agresivo Puedes ganar la línea Fácilmente De verdad lo digo Fácilmente Minuto 10 Si no sois agresivos Lo vais a pasar Muy muy mal Porque es un campeón Que al ser de utilidad Si no eres agresivo No vale la pena Para nada Pero si en cambio Los dos sois agresivos Por ejemplo Este Lucian Ahora mismo Le meto un escudo Y va agresivo Vamos Perfecto Porque Se va a comer El daño El escudo Encima al Corki Al no hacer daño Al Lucian Solo irá negativo Y eso es Poco a poco Van metiendo snowball Hacia el enemigo El harass free Es lo que tiene Por eso os digo Siempre hay que tenerlo Todo en cuenta En la botlane No es tan fácil Como la gente Crea Vale He metido el Vale Nada Le había metido El El slow Ah que lástima Vale buena Ah le he metido El escudo Pero nada No soy suficiente Ok Está bien Está muy bien Hemos tradeado muy bien Por mi parte Al menos He tradeado muy bien Oh que buena Por mi parte He tradeado muy bien Lo que vendría a ser Los escudos No he tirado Todo seguido Por ejemplo La ulti Y el escudo Si no me espera Un poco los cds Para que No sea todo Tan rápido Vamos directamente Para que maten Un poco la torre Los minions Estos Y vamos a la siguiente Línea Para que Los minions Ni toquen Ni vayan directamente A la línea Y mueran Contra la torre Esa Ahora fijaréis Aunque a lo mejor Llegan por eso Si ya llega el braón Puede Puede fretear Bastante bien Pero si no Es lo que os digo Vale Vamos a hacernos las de movilidad Hay gente que se compra Las de enfriamiento Pero yo con Lulu Personalmente Prefiero las de movilidad Me gusta mucho más Ya que con el polymorph Este pues Bueno Está bien Tienen mucha velocidad De movimiento 432 Aparte de la runa Que tengo Y lo recomiendo Lo recomiendo Es muy divertida De usar Yo es que siempre lo digo Lo siento Si me repito mucho Pero Para mi los supports Pues son muy divertidos En si Blitzcrank Leona Thresh Braum Lulu Todos los campeones En si Son bastante divertidos Si todos pasan bien Con ellos Es lo mejor que hay Una kick Que se va a mid Uno contra uno Y luego El leasing Ha ido para Para acabar Vale Le he metido Le voy a meter El ignite Va y acabo con el Acabo con el Me ignite O el autoataque No se que ha sido Podemos Podemos ir A por el Si no tira Si no tira Básicamente La W Ahí Lo matamos O sea Lo matamos Muy fácil Ah Vale Ok Vamos a tirar La torre Cuidado Que dices Me he salvado En serio Eso ha sido muy rápido Reacción muy rápida La verdad Perfecto Ok Pete viene Por detrás Cuidado Xavi Que se te envenena Ok Me voy a ir para base No pinto nada Con esta vida Y sin mana Ni nada Vamos 3-1-3 Lulu es un campeón Que pilla bastantes kills También Porque tiene Mucho daño base Gracias por el Pix También Y por las Las habilidades en sí Una cosa que os recomiendo Sobre todo en línea Usar las habilidades Para harrasear O sea Por ejemplo La E No la tiréis a vuestra De carry Si no va a tradear Usarla Encima del Del carry enemigo Para harrasearla Y luego La Q Para hacer el combo Y así todo el rato A las 3 o 4 Qs Ya tendrá casi Nada Poca vida Me he subido la Q Pero lo siguiente Será el polimorfe Lo digo porque Antes lo he dicho Vale Ese Fizz No tiene mucha Mucha mana A ver si tienen algún Ward aquí Vale No tienen Ward Voy a ir a ayudar Al Lucian Vale Le va a dar El red Seguramente Ya que va Bastante fed Va 3-0 Tengo Ulti en 15 Cuidado No tiene mana Al Lucian Eso es importante Pero le hemos quitado El red Al Fidel Y menos experiencia Que se lleva La Irelia Está haciendo El roaming La Irelia Viene Vámonos De aquí Vámonos Viene por atrás O estaba por aquí Si no recuerdo mal O a lo mejor Ha vackeado O algo de nuevo Mírala Está flipando Está flipando O que Esa Si estamos Super fed En esta bot No puedo hacer eso Bueno Los plays Del Lee Sin Y me lo llevo Con una Q Venga vamos Super carry Super carry OP Cuidado con el Feed Que no está Madre mía Se ha ido a nada Se ha ido a nada Ese 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 Corki Se ha tirado Geala A lo mejor Eso No lo había pensado Tampoco Voy a hacerme Mi CAE Directamente Los ítems De De Lulu Vendrían a ser Dagas de Hechicero Piedra de Visión Para un poco de vida Sobre todo eso Como todos los supports Obviamente Luego también Micael Ya que te da Enfriamiento Reducción de enfriamiento Para tus habilidades Y luego Calidad de armonía Para la regeneración De mana Y aparte La activa Para los posibles CCs Hacia tu AD carry Luego me gusta Por ejemplo Hacerme una legión En caso de que De que tengan Doble AP En este caso Tienen Un Fidel Y un Fid Así que Posible Sería una buena opción Hacerme la legión Si llegamos a Leito Tengo suficiente oro Para hacérmelo Si que me la haría Y luego también Me podría hacer Ya vería Un Rabadón No Rabadón no me haría Vale nada Se ha ido Lucian va a 4-0 Lleva a Feli Infinito Está yendo Está yendo para Para el Joumu Tiene 150 minions Corki 90 Si vienen contra nosotros A lo mejor podemos Vale Vale Vámonos Hacemos un poco Pombo Esta Esta skin Es la que más me gusta La verdad La de Mata dragones Pero no me disgusta El resto La de Tiene un par La de cupcake A lo mejor Que es la de Las chucherías Esa Pues a lo mejor Es la que menos me gusta Pero Esta mona Es mona Porque convierte en tarta Con la W Y está Bastante divertido Vale Vamos a darle Velocidad Algo que me da Rabia de la gente Que es Support Main support En teoría Es que Les da igual morir Porque dicen Soy support No pasa nada Si muero Eso no es así Es decir Tú puedes Morir Siendo support O siendo AD Carry Siendo el rol que seas Pero No es una excusa Ser support Para morir Perdón Así que No sé Es yo creo La típica excusa Que la gente dice Pero Mira Porque no No sabe que decir En verdad La Ari podría haber tirado Ulti Y se lo cargaba Ahí Vale Ahora Ha tirado Vale Le he cortado Perfectamente Le he cortado Perfectamente El salto Que iban a hacer Hacia la Ari Y hemos podido acabar Con ellos Así que Muy bien Muy bien Cuidado Polimorf Polimorf Vale El polimorf Está roto Yo lo digo en serio Está muy muy roto Para support Vamos 21-6 Snowball De la botlane Me ha matado Los pollos Tío Han rebotado Los pollos Y me han matado Ok Venga Vamos Nada A ver O sea Snowball De la botlane Sí Pero El equipo Apoyado Dentro de lo que cabe Enlis Si le da la Q Puede morir No 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 Ya veis Ese Ese Fizz No tiene nada O sea Va 2-8 2-8-1 ¿Qué va a hacer con eso El pobre? Ni deletea Ni nada Renekton ¿Cómo va? 1-1-0 Ha carrileado También Vale Vamos Vamos para mid Aunque no hemos tirado La botlane No hemos tirado El inhibidor Al final Aunque es minuto 20 A lo mejor Hacen su render Ese muera Se nota Cuando van a morir O no Ya lo sabes Antes Yo siempre que pillo A alguien con un hook O algo Digo Este está muerto Ya Porque O tira un flash O lo salva muy descarado O nada O está muerto Vale Nos hacemos el Drake De Free ¿Qué pasa? Vale No está Vale Voy a meter un poco De wards Si veis nuestra visión De mapa Tengo aquí un pink Ward Ward Aquí hay dos wards Aquí otro ward Para la línea Y aquí en el red Otro Este ward Es muy importante Ya que no tenemos Ninguna visión Por torre de ellos Así que es importante Para saber Si van a estar ahí Si van Si han salido de ahí Simplemente para saber Si van a hacer Raminamid Si van a ir a bot Si se van a quedar Por la jungla Eso es muy importante Tenerlo Como este ward De ellos Ya que no tienen Torre Y no pueden Tener visión Entonces meten un ward Para saber Si vamos a ir A un lado o otro Se la ha robado Con una Q Vale a ver el feed No está por aquí Vale 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 Cuidado Fiddle Tira ulti Vale 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 Perfecto Le tiro la ulti al Lucian Pero Realmente no No hacía mucha falta Porque no lo iba a matar La verdad A ver si con un poco De sustain Se cura Entero Hay que tener cuidado Tengo 450 de vida Vale Polimon Para que no den Muchos ataques Ya el escudo Lo tenemos ya Vale perfecto Siguiente Vale Ese ha tirado flash Ok Se vuelve ento loco A ver si llego El Lee Sin va a morir Oh no Saque nada Saque nada El Lee Vale tiramos Este inhibidor Y nos vamos Ok Minuto 22 4-2-12 Es una buena partida Sobre todo Para que hayáis podido ver La ball lane Desde Desde Early El snowball Por lo que supone Por un error tan simple De subirse La W de Braum Ha sido Un error Que les ha costado La ball lane Al minuto 1 Y que veáis Que no se puede permitir Eso O sea Si lo hacen Por así decirlo Hacerle punish Hacerle todo lo posible Para que Les salga caro El haber hecho Ese error Ya sea Haciendo jarras Y haciendo que Pierdan experiencia Pierdan el dinero De los minions Todo eso Se va aprendiendo Con práctica Con cuantas más partidas Hagáis mejor Si fedeáis No pasa nada La próxima será mejor No rayéis Porque perdáis una partida Y como siempre Si hago una cosa Me lo ponéis en los comentarios Como siempre Contestaré a todo Y lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis votarlo con un like Comentarios O suscribirse Que es gratis Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya somos más de 3.400 suscriptores Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós